Silvia, Alejandro, muchísimas gracias. Lindo recibirlos y poder charlar. Gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a hablar de donación de órganos, vamos a hablar de los que se van, vamos a hablar de los que quedan. Y yo, como digo siempre, lo hago desde un lugar de mucho respeto y de desconocimiento. Así que me corrigen en lo que haga falta y si algo duele y no quieren entrar ahí, me lo dicen. Gracias. Mamá y papá de seis hijos. Seis. Con Antonella, seis. A ver, me los nombrás a todos. Nicolás, Agustina, Antonella, Patricio, Mariano y Tadeo. Un montón. Sí. El más grande hoy tiene cuánto? 35. 35. ¿Y el más chiquito? 21. 21. El bebé. Bueno. Más o menos. No digamos eso que nos mata. ¿Cómo era la infancia de los chicos? Teníamos 35 años. En ese momento cuatro hijos sanos. Los cuatro abuelos sanos, sin transitar enfermedades. La donación y la muerte no era un tema para nosotros. No estaba en la agenda para nada. Más adelante. Cuando toque. No era para nosotros. Nosotros estábamos pensando en agrandar la casa porque queríamos tener más hijos. Había que hacer una pieza más. Había que decidir cómo hacerla. Había que ver qué hacíamos con el trabajo. Qué hacíamos con los estudios. Y bueno. Antonella era la más chiquita en ese momento. No. Tenía Nicolás 10 años, Agustina 8, Antonella 6 y un bebé de 9 meses que es, bueno, es Patricio. 9 meses chiquito. Muy chiquito. Y un domingo, ¿vos estabas trabajando? No, no, no. Patricio se quedó dormido. Entonces me quedé con Patricio en casa. Y a las 3 de la tarde, un inconsciente pasó un semáforo en rojo a muy alta velocidad. Choca, deforma. Se da una situación especial en el choca que se deforma el auto y se abren las puertas. Y Antonella sale despedida. Y nos encontramos horas después en la terapia del Hospital Vilela, Hospital de Niños de Rosario. donde pudimos ver cómo los médicos luchaban por la vida de Antonella. Médicos de nuestra edad, con hijos de la edad de Antonella, que estaban en una situación muy shockeante también ellos. Y pudimos ver y pudimos ser acompañados y contenidos. Pero lamentablemente lo peor pasó. Antonella murió. ¿Quiénes estaban en ese auto? Manejaba yo, iban Nicolás, Agustín y Antonella. Y la única que sale despedida es Antonella porque es la que golpea contra el pavimento. Y por eso al tener un golpe cerebral, el resto de los órganos estaban intactos. Con lo cual ya el golpe de por sí había sido terrible. Tremendo, sí. Nosotros el resto salimos golpeados nada más, o sea, con magullones y llenos de vidrio. Pero bueno, Antonella llegó la peor parte y había que salvarla. Había que sacarla de ahí. Antonella salió despedida del auto. Y que es casi como que quedó, el auto le quedó entre el pavimento y el cordón. Entonces ella no llegó a estar aplastada, pero quedó abajo el auto. Y había que, empecé a los gritos para ver quién me ayuda a sacarla. ¿Vos estabas consciente? Sí, sí, salí y salieron los chicos del auto caminando. Y bueno, había que sacar a Antonella domingo a las 3 de la tarde, pleno invierno, un frío tremendo. Y bueno, no había nadie, muy poca gente en la calle y fueron parando autos para ayudarnos. Y así pudimos sacar a Antonella. Vino la ambulancia y Antonella fue la primera en ser ya ella y no respondía. Fuimos la primera. ¿La sacan ustedes de abajo del auto? Sí, la saqué yo y me senté en el cordón con ella abrazada, sin saber. Uno en ese momento no sabe lo que hace. Pero bueno, no la podía dejar a mi hija tirada en el piso. No lo pensé, no lo pensás. Así que me decían que yo la gritaba y la acunaba. Eran gritos y pobre, era bueno lo que salía en ese momento. Y llegamos al Vilela y bueno, vimos esta desesperación por salvarlo y nos dejó en la absoluta certeza de que hicieron hasta lo imposible por recuperar su vida. Ellos y vos, porque tu hija llegó viva al hospital. Lo hiciste todo, dejaste todo. La sacaste de abajo de un auto. No sé si tenía una parte del cuerpo como era, pero... No, no, o sea, sí, estaba en la cabeza. O sea, ella quedó como... se le veían solamente los bracitos. Nicolás, que tenía 10 años, se lastimó la mano intentando levantar el auto con la mamá y los amigos para sacar a su hermano. Ahora voy a la Antonella, pero los hermanos que estaban con ella, ¿salieron bien? Salieron bien, sí, 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 salimos por el frente. Físicamente, por lo menos, porque psicológicamente debe haber venido después una difícil para todos. Sí, fue difícil. El primer año, no solo por el shock, por el choque, por el juicio, por la pérdida, por... se suma todo. Ahora vamos, pero digo, primero había que llegar... ¿Cómo llegan? ¿En una ambulancia? Sí, Antonella va en una y después viene otra ambulancia donde, como nosotros estábamos, hablábamos y no habíamos perdido el conocimiento, fui yo con mis otros dos hijos en otra ambulancia. Así que... ¿Vos sin saber cómo estaba tu hijita? Sin saberla. Ahí todavía no había una fantasía de... era como... No, era salvarla. La vamos a salvar, porque en la cabeza de uno hasta ese momento no cabe la posibilidad. No, porque aparte no... o sea, me dijeron que la subieron y tenía signos, entonces no estaba muerta. ¿Quién te llamó a vos? Me llamó mi papá, que vivía en arriba de casa, que un vecino justo pasó por el lugar y vio el accidente. ¿Y qué te pasó? Y no sabíamos... Cuando mi papá me avisa no sabíamos que si era ella o mi otro hermano, porque el vecino le dijo, tenés que venir, hay un problema, hay un accidente de tránsito con tus hijos. Con tus nietos. Con tus nietos. Y bueno, íbamos con mi papá en el auto y no sabíamos si cuando miro, voy mirando de lejos y veo el auto volcado, el mismo papá, no, ese es el auto de Silvia. Y bueno, llegamos a la esquina y era un caos. ¿Estaba Antonella todavía? No, 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 vos no estabas. Ah, yo tampoco estaba. Vos no estabas, vos te vienes al hospital. No me acuerdo. Y de ahí nos fuimos, nos dijeron que lo llevaron al Vilela y nos fuimos al hospital. ¿Y ahí? Y uno está medio anestesiado, medio que no entiende qué pasó y qué no pasó. Hasta hacía una hora habíamos estado comiendo todos juntos, como un domingo más. No, insisto, pensamos que no era para nosotros eso. Hasta que llegué a la guardia y la veo a ella y bueno, te enterás del cuadro. Ves el cuadro, ves todo lo que pasó, ves la cara de los médicos y te das cuenta que no va bien. Te das cuenta, lo vas sintiendo. ¿Cuánto tiempo estuvo viva Antonella? Alrededor de cinco horas. Y nosotros, perdón, seguíamos diciendo quién nos va a ayudar. ¿Quién nos va a ayudar? O sea, seguíamos, ¿y cómo vamos a hacer y qué necesita? O sea, ahí empezamos a preguntar, ¿algún trasplante, algo que si se le rompió se lo arreglen? ¿Va a ser la misma? Nos preguntábamos. Claro, el temor tenía que ver con las secuelas. Antonella era tan especial que uno no podía imaginarla distinta. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Antonella donó vida en vida. Antonella, yo llegaba a casa, si llamaba por teléfono al fijo, atendía a ella. Antonella, si llegaba a casa, era la primera en que con un inmenso y fuerte abrazo me decía te quiero. Y lo decía. Antonella cuando besa, besa, decía una amiga. Antonella jugaba el truco a los cuatro años con sus abuelos. Antonella jugaba el ajedera, el otro año jugaba el ajedera. Antonella era un ser muy inteligente, no solamente lógico-matemático, sino inteligente emocionalmente. Antonella se relacionaba con vos desde el lugar de lo que vos necesitabas. ¿Cómo te decía? ¿Cómo te llamaba? Pa, el pa. ¿Y a vos? La ma. El pa y la ma. Me quedo con esto que dijiste, cuando abrazaba, abrazaba. Cuando abrazaba, abrazaba. Cuando besaba, besaba. Cuando besaba, besaba. Cuando abrazaba también, ¿eh? ¿Con vos era cariñosa? Sí, con todos. Vos ves fotos de ella, bueno, las tenemos siempre pegadas a la hermana, colgada del hermano Antonella. ¿Y en algún momento alguien les habla? Nos dicen que la situación es muy grave, que está complicado. Queremos ir a verla, entramos a verla. Bueno, pero tienen que dejarnos trabajar, bueno. Se está complicando. Queremos entrar a verla, nos dejan entrar a verla. Ya cuando nos dejaron entrar dos veces, uno ya piensa que no es normal. En una terapia no te dejan entrar tanto. Y bueno, y en un momento nos dan su diagnóstico. Y Silvia me dice, vamos a donar los órganos. Que otro no, o sea, qué sé yo. Y que otro no le pase, si alguien, si nosotros necesitábamos, ¿quién le va a ayudar? Y si otro necesita, nosotros podremos ayudarlo. Y bueno, y ahí empezamos a decir, y la verdad nadie sabía nada cómo hacer. Estamos hablando de 25 años. Había que hablar con los hermanos también. Hablamos con los hermanos y con los abuelos. Primero hablamos con los hermanos. Y les contamos que íbamos a donar sus órganos. Había que contarles que su hermanita murió. Sí. Le dijimos que murió y que íbamos a donar sus órganos. Y no recuerdo si fue Nicolás Agustina que preguntó, ¿y si los necesita después? Y ahí le tuvimos que decir que no lo iba a necesitar más porque no iba a estar más en su cuerpo. Y bueno, después había que hablar con los abuelos, los que estaban ahí, los amigos, que ya se habían llegado al hospital. Nunca hubo dudas sobre donar los órganos. ¿Lo planteás vos? En ese momento no hubo, sí. No hubo ningún tipo de duda. ¿Qué hacen? ¿Se comunican con el INCUCAI? Porque hoy es distinto. Hoy cambió la ley. En ese momento la jurisdicción del INCUCAI para la provincia de Santa Fe se llama Cudayo. Y bueno, vino la psicóloga que todavía hoy trabajamos juntos. Así que ella nos hizo la entrevista y nos decía, ¿ustedes entienden esto? Sí, 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 yo me quería ir. O sea, yo quería ir a ver dónde estaba Antonella, cómo es que estaba pasando. No quería el trámite. O sea, Antonella ya se había muerto y ahí quedó, quedó. En ese momento, ¿nació de vos o alguien te lo pregunta? Lo consulto porque justamente pasaron 25 años y tuvimos distintos momentos en las clínicas. Hay una instancia, hoy con la ley Justina eso cambió, pero hay una instancia en la que una persona tenía un ser querido conectado, ya con muerte cerebral y alguien tenía que acercarse y preguntarte si ibas a donar órganos. ¿En este caso te lo preguntaron o partió de vos absolutamente? No, partió de nosotros. Le hablamos con los médicos. Los médicos llamaron al equipo operativo del Cudayo. El equipo operativo del Cudayo vino a hablar con nosotros. Y bueno, todo eso lleva mucho tiempo. Y tu pensamiento ahí fue, podríamos haber sido nosotros los que lo necesitáramos. Y las cinco horas anteriores, sí. Yo necesito que a mí me ayuden a que mi hija viva. Así que en esa desesperación de mamá de que mi hija viva, ¿por qué nos permitirle a otra mamá que también siga abrazando a su hija, no? O a su hijo. ¿Cuántos órganos se pudieron donar de Antonella? No lo sabemos, no lo preguntamos nunca. Porque lamentablemente Antonella murió. Y no podíamos explicar en la familia, con hijos de 10, 8 años, una fragmentación del cuerpo que para ellos todavía no sé si podían entenderla. Y lamentablemente Antonella murió. Y sus órganos quizás ayudaron a otras familias, a otra gente en lista de espera, a transitar mejor por este mundo. Pero Antonella no está ahí, no está en esos órganos. A otros niños, más allá de otras personas, ¿no? Porque cuando... Es donación pediátrica. La donación pediátrica a todos nos angustia, ¿no? Y nos duele. Es terrible pensar que uno lo puede necesitar. También es tremendo y hubo un acto enorme poder decir, Antonella ya no los necesita. No saben entonces tampoco cuántas vidas se salvaron gracias a Antonella. Sin embargo, vos decís algo muy interesante. Antonella donó vida en vida, ¿no? Y continuó donando después. Lo que pasa es que cuando empezamos a ver que nuestra familia ya... O sea, el shock este inicial fue... Se fue haciendo anestesia. Entonces se fue haciendo el desgano y el cansancio y la pesadez y la pesadumbre y el alma gris. Entonces nos costaba mucho salir de eso y volver que los chicos vuelvan a la escuela. Agustina vivía prácticamente todo el día con ella. Van a la escuela juntas, excepto las horas de clase. El resto estaban siempre juntas con las mismas actividades. Y bueno, había que acompañarla en los recreos. Y había que atender a un bebé de 10 meses que quería empezar a hablar. Y vos no te sabías qué palabra le decís. Y entonces no tenías ganas de hablar. ¿Cómo enseñás palabra a alguien que te duele tanto poner vos en palabra las cosas? Entonces el primer año pasó medio desapercibido, hasta que el 30 de mayo, que es el día de la donación de órganos, el día nacional, nos invitan a una actividad. Y fue una actividad muy especial porque, bueno, fue una misa en la parroquia de Lourdes que tiene la basílica gigante arriba y abajo una cripta. Y la misa fue en la cripta. Entonces había que descender a un lugar que era medianamente oscuro. Y después fue un teatro de sombras, que era maravilloso. No, teatro de sombras, teatro de negro. Teatro negro de... Era maravilloso el teatro negro, pero era todo oscuro. Veías el corazón sano que abrazaba al corazón enfermo. Y nosotros dijimos, pero Antonella para nosotros fue luz. Antonella no lo veíamos identificado en eso. No veíamos cómo ver a nuestra hija que porque murió donó, cuando nosotros la veíamos que porque nos amó nos abrazó. Entonces había toda una historia anterior que no estaba relatada. Entonces para el 29 de agosto, o sea, en ese momento dijimos, volvimos a hablar con el Cudayo, que lo teníamos a 20 cuadras, y queremos hacer algo. Queremos hacer algo que esta historia de Antonella ayude, ayude a otras familias. Nosotros decimos que en ese momento del accidente teníamos problemas, pero también nos hacíamos muchos problemas. Entonces como él decía que no sabíamos si tener un chico más, si ahora, si después, si agrandar la casa, si comprar un cochecito. O sea, esas cosas que vos decís, y sin embargo cuando volvimos esa noche después del entierro, nos entró la vida en una habitación, tirando los colchones en el piso y durmiendo todos juntos. Y no necesitamos más que una habitación de tres por tres para estar contenidos. Entonces, yo digo, si yo te puedo contar esta historia y vos plantearte tus elecciones hoy y tu forma de estar con el otro hoy sin que te tenga que pasar un accidente, te salve la vida. Entonces empezamos a contar eso, empezamos a invitar para el 29 de agosto en la esquina de Ovidio Lagos y Salta, que era la esquina del accidente, y nos sumamos a los grupos de trasplantados que había en ese momento. A Eritro era un grupo muy grande de trasplante de riñón. Y bueno, ellos llevaban una casilla donde anotar y llevaban todo el material. Y siempre se anotaban 10, 15 personas en cada campaña. Y esa vez los medios de comunicación, porque no había internet, no había whatsapp, no había celular, no había, era prehistoria. Y la única forma de difundir era con la radio y el diario, y la televisión y en los canales. Y folletos impresos. Y habíamos hecho imprimir mil volantes con la imagen de Antonella para repartir. Entonces se pegaban esos afiches en los postes de luz para que el que pasara supiera que ahí íbamos a hacer algo. Y ese día se juntaron más de 150 inscriptos, cosa que era una barbaridad, no lo podían creer. Y después nos fuimos a nuestra casa a seguir la vida como siempre, como la intentábamos. O sea, hubo un antes y un después en el accidente, y también hay un antes y un después en cada campaña, porque la organizamos a lo mejor dos o tres meses antes, compartiendo con un montón de gente que se suma a la campaña. Y después te volvés a tu casa como si no hubieras hecho nada. Y a mí me resulta tan maravilloso eso, porque me hace humilde. Yo voy a volver con esta idea de lo importante, y de que entendemos como problemas después, ¿no? Porque a veces la vida te da una trompada, ¿no? Y lamentablemente esa trompada ordena. Y voy a volver a esto, pero ¿ustedes eran, son creyentes? Sí. ¿Y en ese momento se enojaron? ¿Qué pasó? No. Teníamos un culpable. Aparte, yo siempre dije que no soy tan importante para que todo me pase a mí. Las cosas pasan y por ahí yo caí en el medio. ¿Por qué no a uno? No es el por qué no a mí, también, ¿no? Pero, o sea, si yo fuera el centro del mundo, todo me pasa a mí. Pero las cosas suceden. Las cosas suceden en... O sea, nosotros tratamos de no hablar de la parte negativa, del culpable y demás. Pero bueno, la persona tenía causas cajoneadas, que ya había hecho otras cosas conduciendo. Había un montón de problemas dando vuelta. ¿Los chicos pudieron salir adelante, tus hijos? ¿Costó mucho? A los... No sé, un mes, dos meses. Yo estaba sentado, no me acuerdo que estaba sentado en casa, y tirado, sentado en un escalón. Viene Agustina llorando, diciéndome que no puede vivir más, que se quiere ir con Antonella. Fue un día clave, por lo menos para mí. Le dije, no sé de dónde lo saqué, Agustina, Antonella no va a estar más con nosotros. Está en otro lugar que no sabemos cuál es. Y nuestro lugar, sí sabemos cuál es, es este. Y no podemos volver, no podemos echarle la culpa a Antonella de no poder volver a ser felices. Y ahí me di cuenta de un montón de cosas. Entre otras, cuando... Patricio tenía nueve meses, cuando va a cumplir el año, a los tres, cuatro meses, tres meses, buscamos para hacer un book de fotos, para poner en el cumpleaños, como se pone, no había fotos del bebé sonriendo. ¿A quién iba a copiar la risa? Entonces, fuimos a, cuando íbamos a los supermercados, libro de sal, saldo de libros, libro de chistes. Compramos un libro de chistes y nos obligamos a leer el libro y a que al menos contemos un chiste que nos haya gustado para que nos riamos mientras comíamos. Con los dos más grandes, Con los dos más grandes. Con Nicolás y Agustina, los almuerzos eran ronda de chistes. Entonces, de alguna manera, ellos tenían que leer, tenían que pensar... Porque la decisión es esta, ¿no? No podemos echar la culpa a otro de no poder volver a ser felices. Pero fue Agustina la que se veía diciéndote eso, te hizo... Y sí, te sacudé. Te sacudé. Habíamos perdido una... Había perdido una hija, voy a hablar en primera persona. Había perdido una hija y mi otra hija no quería vivir. ¿De qué estamos hablando? Había que rescatar a la familia. Me tenía que rescatar yo primero. Tenía que... Yo siempre lo pensé desde ese lugar. Yo no puedo pensar en los otros. En este momento tengo que ser egoísta. Me tengo que rescatar yo. Tengo que mirarme al espejo cuando me levanto a la mañana y decir, me quiero levantar. ¿Y cuándo sucedió finalmente eso? ¿Cuándo tuviste ganas de levantarte otra vez? No, no es que no tuve ganas de levantarme alguna vez, ¿eh? pero tenía justificaciones para no hacerlo. Todas. Además, el primer año, digamos... Vos estás anestesiado al principio. Claro. No sabés qué está pasando. Pero por... Digo... Pensás que estás soñando. El mundo sigue girando y vos estás esperando que el otro... Y vos estás esperando que todos se den cuenta de que vos estás destruido. Porque toda esa gente que estaba ahí en la clínica al principio resolviendo y los trámites y a disposición en algún momento retoma su vida normal. Exacto. En la primera semana a los dos, tres días. Ya, a los dos, tres días. Las primeras dos, tres noches no, pero al otro fin de semana después, la semana siguiente, ya está. Esto es un domingo. y se vuelve a reír. Y está bien que sea así. Y tu mundo se paró. Sí. Bueno, de a poco fue funcionando. De todas maneras es como que también el primer año yo estuve muy mal porque encima yo estaba... Había estado, sido parte del accidente y había estado golpeada, no teníamos el auto, yo no podía volver a salir a la calle en un auto y de hecho hoy, excepto que maneje él, me cuesta mucho ir en el asiento de atrás porque se me vienen todos los autos encima. Entonces... Una situación de estrés postraumático muy importante. Claro, el primer año fue muy difícil para mí. Entonces, él asumió toda la parte de fortaleza dentro de la familia, con los abogados, con el juicio y el segundo año que ya se pudo relajar un poco más es como que, bueno, él se dio ese permiso de expresarlo y entonces ahí arranqué yo, bueno, tenemos que hacer esto y hagamos y hacemos y bueno, y ahí arrancamos de nuevo. Ustedes no supieron cuántos órganos se pudieron donar ni a cuántas vidas pudo Antonella salvar, pero yendo a lo general, ¿hasta cuántas vidas puede salvar un niño? Depende, puede llegar a haber, multiorgánico, puede llegar a ser siete trasplantes. La ley dice multiplicate por siete una de las campañas. Entonces, cuando me preguntan si sabemos si Antonella vive en otro, en realidad le decimos que no, porque Antonella fue donante de vida en vida y después donó los órganos. La donación de órganos hace que una persona pueda mejorar la calidad de vida de un paciente en lista de espera. Pero la donación que nos hizo Antonella a nosotros nos mejoró la calidad de vida a nosotros y nos hizo mejores y su vida vive en nosotros haciéndonos mejores en eso porque entendimos después que la actitud que ella había tenido era de haberse dado muchísimo permiso para ser feliz, de haber disfrutado un montón, de haber aprovechado todas las oportunidades que se le presentaron y eso quisimos copiar, permitirnos y permitirle a nuestros otros hijos tener las mismas oportunidades que tuvo Antonella. Ustedes, a partir de ahí empezaron a trabajar muy activamente, ¿no? Empezamos a ofrecernos a concientizar las charlas donde iba el Cudadio nos pedían si los queríamos acompañar y claro, el testimonio nuestro de que recién fallecida una hija, que donamos los órganos, que no esperamos nada a cambio, que no hicimos nunca, fue realmente muy conmovedor para los otros. Entonces, es como que siempre las charlas eran entre el Cudadio, un trasplantado y una familia. Ahora, nosotros hablábamos hace un ratito, por un lado está todo lo que tiene que ver con concientizar en la donación de órganos y la importancia de la donación de órganos y por otro lado, la fecha que pasó el 29 de agosto que es el Día Nacional de la Persona Donante. y agradecer siempre a esa persona. Nosotros usamos, cuando impulsamos la ley que fue para los 20 años del fallecimiento de Antonella, pensamos en una efeméride escolar. Nosotros vivimos en Rosario que es una ciudad donde está el Monumento Nacional de la Bandera, que donde se hizo la bandera que está en el Mástil Mayor es una bandera muy grande y hay que sostenerla cuando comienza el aislamiento. Pero cuando la bandera va ascendiendo en el Mástil, te pide que la sueltes. Para finalmente, cuando llega al tope, flamea y nos cobija a todos sin distinciones, sin importar quién la sostenía o quién la alargó. Y esa alegoría de la bandera creemos que es importante para nuestras personas donantes y para nuestras familias de personas donantes. Las escuelas están en todo el país. En cada distrito hay una escuela, en cada barrio, hay una escuela, en cada localidad, en cada circuito escolar, valga la redundancia, hay una escuela que se hace un izamiento todos los días. Esa ley tiene el espíritu de que al menos un día al año invitemos a una familia del circuito escolar que sabemos. El donante es anónimo, pero en el barrio se sabe, No hay con las redes sociales ni hablar. Entonces, invitémoslo a participar, invitemos a las otras familias a contar y que estas familias de estos héroes del siglo XXI, héroes anónimos del siglo XXI, honrémoslos, honrémoslos, al menos una vez al año y que los chicos vean que esto es sano, que nosotros, Antonina no se murió porque donamos los donantes, donamos los donantes porque se murió, porque un inconsciente hizo una locura, ¿no? Y Antonina vivió, antes de su muerte, tuvo una vida plena y feliz, honremos esa vida, honremos esa posibilidad que tuvo Antonina y los donantes. Nosotros hablamos de Antonina, pero si acá pones un montón de otras familias vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de la vida, de la donación, de los especiales que fueron nuestros seres donantes. La ley es nacional. La ley es nacional y las jurisdicciones, porque como la educación tiene que ver con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, deben adherir a ella y deben organizar esta efeméride para que sea una vez al año, al menos, pensemos en las familias donantes. En realidad, nos dimos cuenta que existían grupos de pacientes en lista de espera, grupos de trasplantados, estaba la comunidad médica, pero no hay grupos de familias. Las familias se vuelven a su casa a enterrar a su familiar y después ahí termina todo, ¿no? O sea, no, no, como que no hay una necesidad de acompañarlos cuando realmente uno necesita volver a vivir, porque te quedas arrasado, digamos. Y ahí, yo entiendo que esta ley tiene que ver con la efeméride escolar, pero ¿están dadas las condiciones para que las familias donantes después tengan la contención que necesiten, ¿no? pasaron por la pérdida de un ser querido de una forma distinta. Es que seguramente en la medida en que tengan la oportunidad, nosotros lo que queremos no es obligar a las familias a que ese día la que no pueda, no quiera, participe. Pero nos encontramos, por ejemplo, con los papás de Tito, que yo te contaba, es un nene de seis años que fue donante multiorgánico y ellos organizan cada año una actividad con los compañeritos, la mamá les cose una capa de superhéroe porque a su hijo le gustaba ser un superhéroe. O los papás de Nico, que son de Santo Tomé, organizaron una vez una maratón porque su hijo era deportista. O los papás de Joaquín, que me encontré, que me llamaron ahora en estos días, son de Tucumán y organizan un seven de rugby porque seguramente su hijo jugaba al rugby. Nosotros nos relacionamos con la vida, con lo que le gustaba y el homenaje va por la vida, por lo que le gustó, no va porque se murió y donó, va por lo que nos abrazo y nos donó. ¿Por quién fue? Exacto. ¿Y por quién nos hizo? ¿De qué forma nos hizo? Vinieron dos hijos más después. Sí. Estábamos pensando. Estábamos pensando, decía, que nosotros no pensábamos si agrandábamos la casa porque se iba a agrandar la familia, porque el proyecto de familia era que haya un hijo más y bueno, bueno, el proyecto de familia, fíjate que uno piensa que lo puede hacer uno y una noche volvimos con una hija menos. O sea, pero bueno, a pesar de esto lo charlábamos, lo pensamos, lo discutimos y dijimos, nunca, no sé cuándo vamos a estar bien para... Nosotros no queríamos que entre Patricio y el que viniera hubiera demasiado tiempo porque nos parecía que nunca vamos a estar bien en los próximos años para tener otro hijo. ¿Y al cuánto tiempo vino? Antes del año. ¿Cómo se llama? Mariano. Mariano. Mariano nació el 9 de agosto. ¿Y después? Tadeo. Y después quedé embarazada cuando Mariano cumplió un año, esperamos un poco más y al otro año nació Tadeo. Los primeros tres hijos. ¿Qué ganas de cambiar pañales vos? O sea, ¿no pasaste un año de tu vida hasta hacer...? Un año era con la teta y el otro año era en embarazo. Otro año así. Son 88, perdón, 88. En el 90 perdí un embarazo que era el que iba a nacer en el 90. O sea, nació en el 91 Agustina. En el 92 nació Antonella porque se llevan 20 meses y después esperamos seis años y vino en el 98, 2000 y 2002 la otra tanda. Organizado. Pero en algún momento volvieron las risas. ¿Tuvo que ver con esto, con ir a comprar el libro de chistes y comer en la mesa? No, las risas volvieron por esto, porque costaba, pero sabíamos que no podemos no ser felices. Antonella fue feliz, fue plena. Lo que nosotros estaneamos, yo le suelo decir, son mis expectativas sobre la vida de Antonella. Su cumpleaños del 15, su graduación, pero ella, el tiempo que estuvo, quizás fue más pleno que todo lo que estamos hablando acá. Tuvo una plenitud y una manera de poder disfrutar la vida que nos motorizó para darnos cuenta de que la vida debe ser vivida hoy. ¿Vos sentís a partir de eso que hay una obligación de ser feliz? No, una obligación. Hay una necesidad. Una necesidad. Uno no viene a complicarse la vida. La vida se complica sola. Uno puede ser feliz. Uno tiene que pelearla. Es un trabajo. Bueno, vuelvo a lo que decías hace un ratito. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos hacemos problemas? ¿Con qué conectamos? Y vivir muy atentos porque yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿cuánto hace que no nos reímos carcajada? Y ella se ría carcajada. Es que bueno, uno ya, después ya me acostumbré, pero, ¿viste cuando decís, cuánto hace que estamos tristes? ¿Cuánto hace? Y esto de hacer un espacio en el que tu mente y tu corazón descanse y poder impregnarte de algo que te nace de adentro y explota en una risa y que la compartís y haces que el otro también se ría. Realmente, yo no te digo que nos reíamos en el primer año, pero que llegamos a un punto en que nos dimos cuenta que tampoco podíamos seguir viviendo con la tristeza porque no nos estaba haciendo bien. ¿Tus hijos más chiquitos conocen a Antonella? Sí, de fotos. De fotos, de historias, de recuerdos, de todo, pero hay una presencia de Antonella en tu casa, es una hermana. Sí, y se ocupan ellos, nos acompañan, de hecho, los más grandes se subían a los colectivos a repartir los volantes cuando no había otra forma de invitar, entonces, hacían dos cuadras en el colectivo, le hablaban a los que estaban, les daban los volantes y se bajaban en la esquina de Ovidolagos y Salta y entonces, entendimos que también era sanador para ellos ver que no hay nada que uno no pueda elegir verlo de otra manera. Todo lo que nos pasa podemos elegir verlo así o podemos darlo vuelta y podemos ponerle cabeza o abajo y tener otra perspectiva y seguramente vamos a poder mirar y encontrar y ver qué es lo que nos está faltando para poder hacer algo. No somos lo que nos pasa sino lo que hacemos con ello, ¿no? Sí, puede ser, puede ser que lo construimos, ¿no? Lo importante no es llegar, dice la canción del Pinto Palo, lo importante es el camino y el amor que construimos. Ustedes hicieron un montón. Y nosotros recibimos un montón. Esa frase armada o no sé qué es dando como se recibe, nosotros recibimos un montón. Yo suelo decir que yo, sin golpe bajo, por favor, que se entienda, yo llego acá y me falta un beso, pero recibo un montón de besos, abrazos y gestos de cariño que no lo reemplazan pero acompañan, cobijan, ayudan y hay un caudal de amor que uno no tiene para darle a Antonella pero tiene para darlo en otro lado, tiene para contar esto, para decir que hay muchas familias que tuvieron la oportunidad de vivir con seres especiales, con seres de luz que se nos adelantaron en el camino pero vivieron, vivieron y nos acompañaron. Honrémoslos, cada 29 de agosto entonces es el día nacional de la persona donante, honrémoslos, abracémoslos y muchísimas gracias. Y abracémosnos. Abracémosnos. Gracias. Gracias. ¿Hay algo que no hayamos hablado que sientan que quieren decir, que quieren compartir? Yo creo que plantearnos esto, ¿no? A veces uno dice, bueno, vamos a donar ropa y entonces abrís el ropero y entras a mirar lo que no te gusta, no te entra, no te sirve o hasta lo que está roto y todo eso lo pones en una bolsa y lo regalas. Y en realidad lo que estás haciendo es limpieza, que no está mal, no estamos en contra de eso, pero eso no es donación. Donación es cuando yo te puedo dar a vos lo que vos necesitas. Por más que yo tenga dos riñones, si vos necesitas un trasplante de corazón, no te va a servir lo que yo te quiero dar. Y para poder darte lo que vos necesitas, yo tengo que estar cerca y tengo que escucharte. Entonces, la donación es una forma de vida, es una actitud de todos los días, es lo que nos define donante, ¿no? La actitud que tenemos y no solo una decisión al final. Y eso fue lo que nos enseñó Antonella, a dar lo que en cada uno de nosotros, cosas distintas en cada uno de la familia, nos daba lo que necesitábamos. y de esa manera entendemos también nosotros lo que es ser donante. Si vos hoy te llevas un buen recuerdo, una buena imagen, una frase, una palabra o un abrazo y yo puedo vivir de esa manera dentro tuyo, yo soy donante y te di lo mejor que tenía. Así que esa es una forma que tenemos y que nos lleva a vivir de una manera distinta todos los días, porque no esperamos mucho, intentamos dar lo mejor y eso nos hace mejores personas y nos hace más plenos, nos hace más felices. Yo me quedo un montón de esta charla, así que... Y como dice Silvia, que se olvidó de decirlo, no se... No, 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 porque siempre lo dice, porque la donación no se trata de sangre o órganos o tejido, se trata de que lo mejor de mí pueda vivir en vos. Bueno, eso es lo que quise decir. Se entiende y les agradezco enormemente la charla, la posibilidad de conocerlos, de conocer un poquito de su familia y quedarme con esto, con honrar, agradecer y abrazar a muchísimas personas que nos permiten estar acá hoy como sociedad. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.